Vamos a hacer un reto y quien se ríe antes le tiene que dar 20 centimos al otro. ¡Trasposo! Diga 1, 2 y 3. Vete en el último juego. 1, 2 y 3. No, ahora lo en serio. Pero es que lo he intentado en serio, de verdad. 2... 3... Me da 20 céntimos, grabado. Grabado con mis cojones, pedorro de mierda. 20 céntimos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira el ataco. Mira, ahí hay un póster gay. ¿Lo pilla en póster gay? Una palabra para YouTube. Mira que un marigón. Un chico sexy. No sabes lo que has hecho. Una palabra heavy. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Man in time. El que acaba de salir es marica. Y el otro el primero. En verdad todos son maricas menos yo. Sí. ¿Será eso? Sí. No tú que estás soñando más de la cuenta. Se cree el maricón que todos somos de su condición. ¿Qué es que digamos?. Tienes un pintato asado secundario.